Marketing Express 2 Etapas de la orientación del marketing A través del tiempo, las empresas se han orientado de diferentes maneras en cuanto a la administración del marketing. 1. Orientación a la producción En esta etapa, las empresas se dedicaron a producir sin tomar en cuenta el marketing, pero fue decayendo cuando aumentó la competencia y disminuyó la demanda del mercado. 2. Orientación a las ventas En esta etapa, las empresas se dedicaron a las ventas sin importar lo que el cliente quería, lo cual tampoco duró mucho. 3. Orientación al mercado En esta etapa, las empresas comienzan a estudiar el mercado, para satisfacerlo a través de la oferta de sus productos o servicios. Pero esta no es la última orientación que se ha visto. 4. Orientación a la responsabilidad social Actualmente, las empresas buscan satisfacer las necesidades de la sociedad como conjunto. No solo se dedican a satisfacer a los clientes, sino también a todos los individuos, empresas o instituciones con las que se relacionan. Esta orientación les permite generar valor económico, social y ambiental, además de mejorar su imagen. Este fue el Marketing Express número 2. Encuentra más de estos en youtube.com. Slash Marketing U Pacífico Slash Marketing U Pacífico